Está el gobierno aumentando el valor fiscal de los vehículos justo en este momento que estamos casi listos para empezar a pagar el marchamo del 2023. Bueno, eso es lo que denuncia una abogada que asegura que un traspaso le costó 600 mil colones adicionales por un ajuste en el impuesto de la propiedad de su vehículo. El asombro llegó a una abogada en el momento en que se percató de la exorbitante suma que debía de pagar por el traspaso de su nuevo vehículo. Fue muy triste porque uno de esos casos es el mío personal. Tuvimos que ir a Hacienda a hacer la consulta, llevamos derecho de circulación, estudio de registro, los documentos que se utilizan en estos casos. Y en el registro, en el departamento pertinente, nos dijeron que se estaba haciendo una revaloración. Entonces ellos nos dieron un sello donde nos dijeron que teníamos que pagar la diferencia. Esas diferencias en algunos casos son muy considerables y en otros no. Por ejemplo, tengo clientes que tuvieron que pagar casi 600 mil colones de impuestos y de los gastos totales por la transferencia de un vehículo. El valor fiscal es el coste inscrito en el registro nacional sobre el cual se cobra el impuesto de traspaso. Según explica la experta, esto podría afectar el precio del marchamo. No estoy de acuerdo, definitivamente. O sea, cada día el carro vale menos en la calle, pero para ellos vale más. Está al revés el asunto. Suben los impuestos a nivel de hacienda, pero las carreteras no compensan realmente con lo que deberían de cobrar. Yo estaría de acuerdo que si realmente aumentan, que hayan buenas carreteras. ¿Por qué quieren hacer eso? Que van a estar lastimando más a la gente todavía. Todavía no hemos terminado ni siquiera de acomodarnos económicamente a nivel nacional. Y quieren agredir a la gente de esa forma. Es muy difícil. Muy triste noticia. Terrible, sí. O esperemos que no pase eso. El gobierno nos ayude. ¿Se les hace difícil para hacer el marchamo? ¿Cómo se las ingenian año a año? Ya ahí sí, a veces hay que ahorrar en el año o pagarlo con tasa cero. No, no sería justo. No sería justo porque ya uno más o menos tiene un estipulado de cuánto paga por año. Por supuesto que no, no estoy de acuerdo. Es más para nosotros, los pobres, ¿verdad? Entonces no estoy de acuerdo. ¿Es difícil? Muy difícil, claro. Recientemente se presentó un proyecto de ley en el Congreso que pretende reducir el valor del marchamo dependiendo del valor fiscal. Sin embargo, si estos montos suben, todo el panorama cambiaría. Hay tres formas de saberlo. Y me dijeron, sí, ahí es un problema en el sistema. En algún momento el sistema va a arrojar la información. Pero mientras tanto, para mí, considero que es un verdadero problema. Estos cambios no se aplicarían en todas las marcas de vehículos. Esto es lo que usted puede hacer para abordar la situación. Hacienda siempre ha tenido la posibilidad que usted solicite una revisión del valor de su vehículo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Si les modifican, porque no va a ser a todos, ¿verdad? Según lo que en Hacienda me dijeron. Si les modifican su valor fiscal y no están de acuerdo con ello, pueden hacer la solicitud de revisión. Para esa solicitud tienen que llevar proformas de carros iguales al que están comprando, capturas de pantallas de serie de autos donde establezcan cuál es el verdadero valor de ese vehículo. Consultamos al Ministerio de Hacienda sobre esta situación, pero dijeron que no pueden revelar esos datos por el momento. El cobro del marchamo empezará a regir desde las primeras semanas de noviembre. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.